Es muy importante que previo desarrollar, impulsar, fortalecer o potenciar una estrategia de implementación de un modelo de educación a distancia en su expresión virtual, los tomadores de decisiones tengan en cuenta el contexto en el que se está desarrollando toda esta situación y que sobresalga ante cualquier cosa el sentido humano, la empatía y la comprensión entre todos los actores que hacen parte del sistema educativo. Es muy importante centrar todos los esfuerzos en asegurar la continuidad académica, garantizando de alguna u otra forma la calidad y equidad en el acceso a los recursos de aprendizaje. Es muy importante que los líderes y tomadores de decisiones potencien su recurso humano y prioricen su recurso financiero para lograr cubrir las necesidades que la implementación de estos nuevos modelos educativos demandan. Finalmente, consideramos relevante desarrollar a la par de todos estos procesos investigaciones educativas que proporcionen información científica para la toma de decisiones en cuanto a procesos de capacitación docente y estudiantil, ajustes a calendarios académicos, inversiones tecnológicas y las estrategias para la transformación educativa digital de las universidades y del sistema educativo en general. Consideramos como clave las estrategias de capacitación y acompañamiento pedagógico y tecnológico docente en diversas vías, masivos y personalizados. La educación entre pares promoviendo las comunidades de aprendizaje y de práctica y las redes académicas. Todo ello para poder fomentar la creatividad y la innovación para la transformación de las prácticas docentes que implica innovar la planificación, organización y diseño de su propuesta formativa. Se trata entonces de utilizar todas estas estrategias y metodologías didácticas y tecnológicas que promueven el aprendizaje activo y el desarrollo de actividades de aprendizaje más allá del contenido o de un programa curricular, sino el desarrollo de competencias disciplinares y transversales en asociación o conectadas con estrategias de evaluación innovadoras, participativas e integrales. Y finalmente, es necesario generar procesos formativos virtuales comprensivos, empáticos y flexibles con los estudiantes, ya que estas habilidades son críticas para la resiliencia y para mantenernos adaptativos a todos estos cambios que estamos enfrentando, es decir, a esta nueva normalidad humana. Como conclusión de esta enorme experiencia que casi a todos los sistemas educativos, digamos casi a todos porque algunos habían sido muy proactivos y habían venido trabajando mucho en el tema de la transformación digital, ha implicado siendo desafíos para todas las instituciones. Nosotros consideramos al analizar y reflexionar críticamente todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos logrado en estas pocas semanas que nos ha obligado a pasar a una modalidad virtual, es la necesidad de ser proactivos. Creo que mantener esa actitud y esa mente abierta al cambio y ser prospectivos nos ayuda a anticiparnos a estos cambios que son cotidianos en el mundo de hoy. El desaprender y reaprender es una competencia que tenemos que valorar toda la comunidad académica. El humanizar esa relación de enseñanza-aprendizaje hoy ha quedado más evidente que nunca. Y en los espacios de aprendizaje mediados por tecnología, ese rol docente, empático, humano, es fundamental. Y un elemento importante que no debemos dejar de pasar por alto es el tema de la equidad educativa. Tenemos que promover una educación inclusiva, una educación donde todos tengamos igualdad de oportunidades para educarnos. Y el tema de la equidad digital juega un papel importante porque no podemos promover mediación tecnológica y educación virtual sin ese componente vital que es el acceso a conectividad y el acceso a tecnología. Los estados, los líderes educativos y toda la comunidad docentes y estudiantes debemos buscar vías en la empresa privada y la sociedad civil de tal forma que esa cuarta generación de derechos digitales sea vida en toda la comunidad académica y que todos los estudiantes puedan tener acceso gratuito a esas plataformas virtuales de sus instituciones. Como conclusión es nunca perder la esperanza de esta pandemia, las instituciones educativas y los sistemas educativos debemos de salir fortalecidos con esa capacidad de cambio y con esa capacidad para transformar nuestras prácticas educativas y ofrecer una educación de calidad con equidad educativa a todos nuestros estudiantes. Gracias. 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 Gracias.